¡Nikos! ¡Nestbot! ¡Ah, no, no! Espérate que este no es este, ya lo he jugado ¡Goofy Runners! Este es el juego de hoy, chavales Que realmente es raro que Dos juegos tan parecidos salgan tan rápido Con tan poca diferencia en el tiempo Y que ambos sean bastante jugados 20.000 personas jugando esto ahora mismo Así que venga, vamos a probarlo, chavales, mientras va cargando esto No olvidéis de reventar el botón de me gusta y suscribirte Si has llegado a un nuevo... ¡Madre mía, Goofy Runners! ¡Cómo no es mi mirada que está con un gatapier aquí! Vale, primera vez jugando este juego y... Niveles, fijaos que por aquí nivel 2, nivel 1 Nivel 0, o sea, soy tan pringado que estoy todavía en el nivel 0 ¡Oh, ojo! ¿La música? Esta música parece divertida, no parece un juego de miedo Vamos a explorarlo, porque la música se ha ido Porque la música ya no está... ¡No os cuento la música! Vale, nivel 0, chavales, y esto es... Una bomba atómica, o sea, oye, la leche, mirad Se me está mirando, que este me ataca aquí ¡Hola, amigo! ¿Me vas a atacar o no? No, parece que este no me ataca, no puedo entrar aquí No puedo entrar a darte un besito, no, no puedo Bueno, parece que puedo lanzar una bomba nuclear Que realmente si te pones delante de ella parece... Vaya, tengo que volver a darle a la like Parece un limón, tío, parece... Bueno, vamos a lanzar un limón este, a ver qué ocurre ¿Cuál? 350, lanzar un limón Eh... No, todavía no A ver, juego, ¿por dónde empiezas? Ah, aquí, ok, dice... Encuentra dos llaves para acceder al nivel 2 Ah, esto es el nivel 1 ya ¡Ah! Estoy en el nivel 1, chavales Bien, me gusta Venga, nivel número 1 Estamos... ¡Oh, bunga! Ya está yo No, 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 no Vale, vamos a buscar entonces... ¿Qué hay que buscar? Ah, sí, la tarjeta No sé qué forma tendrá la tarjeta Me imagino qué forma de tarjeta, claro, obviamente Pero no sé dónde están las chavales ¿Por qué estas cosas...? ¿Hay estrellas aquí? ¿Qué es esto, tío? Esto es muy raro todo Me imagino que el nivel 2 sea esto, ¿verdad? Por aquí... No, no, no... ¡Hola! Un noob con... ¡Joder! ¡Qué precioso! ¡Qué guapo! ¡Sí! ¡Cómo te quiero! ¡Precioso! No te mueras ahí, no, por favor Tiene la tarjeta ¡Tiene la tarjeta! ¡Tiene la tarjeta! ¡Dímelo! ¡No! ¡Se ha ido sin decírmelo! ¡Ah! ¡Ha vuelto! ¡No! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Que no podemos! Se está riendo de nosotros, compañeros Se está riendo porque nosotros no tenemos la tarjeta Y no podemos hacer eso ¡Tarjetita! ¡Tarjetita! ¿Dónde estás, bonita? Ah, por aquí no he enterado Goofy... Goofy Subway El metro de Goofy Tiene que estar por aquí, entonces ¡Oh! Tarjetica Tengo una tarjeta ¡Ah, son dos! Necesito dos tarjetas ¿Pone nivel 1? ¿Pone... Esto va a... ¡Ya boca viene de intentar el nivel! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Fuera, déjame, 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 déjame ¡A boca! ¡No manches, no manches, no manches, no manches! ¡Pero que ha funcionado la tarjeta de esta! ¡Pero que ha funcionado la tarjeta de esta! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Déjame, vienen todos, teo! ¡Déjame en paz! ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¡Que ha funcionado, por favor, que ha funcionado, perdón! ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! ¡No ha funcionado! ¡No ha funcionado! ¡Ya ha funcionado! ¡Ya ha funcionado! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha fricado ha funcionado la tarjeta! Vale, pero esto sigue siendo el nivel 1, ¿no? Vale, sigue siendo el nivel 1 Pero es la sección 2 del nivel 1 Vale, ¿y esto? Ah, vale, no Necesito dos tarjetas Bueno, al menos no me mata este Vale, la Selena está ahí Un momentito Necesito saber dónde tengo que ir ahora Ahí ya está, ¿o no? En el sapo ya está ¡Aaah! ¡Abonga, déjame! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡No manches, no manches, no manches! ¡Y la Selena también está dentro del cielo! Creo que por aquí no ha venido Vale, tenemos unas escaleras Ok, 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 escaleras buenas, 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 buenas ¡Ojo, ojo! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡Fácil, fácil, fácil, fácil! ¡Lateco, lateco! ¡Lateco! ¡Juego, fácil, juego, fácil, lo tenemos! Vale, ¿por aquí no es? ¿Por dónde era? Por allí el frente Vale, entramos también aquí Segunda zona, segunda Ya veis, lo siento, amigo Necesitas... Necesitas la llave a mí ¡Aaah! ¡La Selena! Se lo ha cargado No se te ocurra volver a acercarte a mí ¡Nunca más! Vale, hemos conseguido acceder a la nueva zona Eh... Y realmente esto no sé si es el nivel 2, ¿no? Esto es el nivel... No sigue siendo nivel 1 Hay que seguir buscando algo Uh, hay que tirarse por aquí ¡No, no, no! Nivel 2, ojo Basement Vale, ¿y ahora qué necesito para pasar al nivel 3? O solamente hay dos niveles No lo sé Dice... Encuentra la... Cosa perdida Para escapar por el elevador Oh, chavales Hay, hay, hay sonidos muy extraños ¡Aaah! ¿Qué haces, tío? Me estoy aquí metiendo aquí Tomad la tarjeta para ti Te la doy las dos Tomad para ti todas Vale, hay que encontrar un fusible, ¿no? ¿Puede pasar por aquí? Oh, no puede pasar por aquí ¡Oh, pringao! ¡Oh! Me encanta, no puede ¡Oh! ¡Ven aquí, pringao! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Oh! No puede Vale, perfecto Se muere ahí Vale, pero por aquí no hay nada, ¿no? Necesitamos encontrar un fusible, ¿no? Algo así es lo que he entendido yo En la parte de delante Tampoco es que mi inglese... ¡Aaah! Vale, no puede Ok, esa zona segura, chavales Me gusta Uf, esto es un poco laberinto, ¿eh, chavales? ¡Ojo, jo, jo, ojo, 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 ojo! ¡Dejarme! ¡Dejarme paz! Vale, espérate Los tengo unos dos detrás Y aquí desaparecen si me meto Vale, pues ahora puedo darlo a la vuelta Y evitar que me maten, ¿verdad? Vale, creo que hay dos por nivel, ¿verdad? Dos, dos bichos por nivel de estos Corre, 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 corre Vale, aquí desaparecerán supuestamente Por aquí no he ido Mira, la zona roja Esta zona no la conozco, no la conozco, no la conozco ¡Aquí, ¡aquí, aquí, aquí! Tenía buena pinta esto Pero no hay nada, ¿verdad? Vaya Efer, hermano Vaya Efer más grande ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Me ha matado! Tengo algo, tengo algo, tengo algo He encontrado algo, chavales Déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz No tengo el fusible He encontrado Vale, ¿y esto dónde lo tengo que llevar? Porque supuestamente hay que buscar un ascensor Pero, ¿dónde está el ascensor? Yo no lo he visto, yo lo he visto ¿Lo habéis visto vosotros? Yo no lo he visto, tío Yo no lo he visto ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado, lo he encontrado, lo he encontrado, lo he encontrado! Vale, he desaparecido ¿Y estoy dentro del ascensor? ¿Este? No, hay que poner aquí algo, ¿no? Dice ¡Ah! ¡Incentrar aquí el fusible! ¡Oh! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! Vale ¿Funtinas o qué? ¿Hola? ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ha funcionado! ¿Esto es el tercer nivel? Nivel 3 Estamos en el estoraje Vale, chavales Esto Esto se pone cada vez más serio Y ahora hay que buscar Cuatro trozos de llave Vale, pues salimos por aquí Yo soy un valiente Yo voy a por ello directamente ¡Aaah! ¡No soy tan valiente! ¡Catún cat! ¿Aquí en serio? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Un trozo de llave! ¡Un trozo de llave! ¡Oh! ¡La tengo! ¡Pero espérate! No la pierdo, ¿verdad? No la pierdo, no la pierdo, no la pierdo No la pierdo, por favor, por favor Diosito, Diosito santo Vale, no la pierdo La tengo Bien Nos faltan solamente Cartoon cat Cannot be killed No puede ser Matado Vale, no pasa nada No intentaré matarle Otro Ya tengo dos ¡Quita niña! ¡Quita niña! ¡No! Han pasado dos veces por delante de mí, ¿verdad? Y no he podido Con la niña esta Ahora sí la tengo Dos Ya tengo dos Me faltan otras dos ¿La tercera? ¡Oh, muy bien! Tengo la tercera llave, ya Pierdo solamente una, compañero ¿Y luego qué tengo que hacer con los fragmentos de llave? Va a aparecer una puerta ¡Y! Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí ¡Déjame, por favor! ¡No, no, 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 no! No, 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 no ¡Nooo! ¡Vale! He encontrado la puerta Pero no he encontrado el trozo de llave ¡No, Cartoonocket! ¡Soy fan, soy fan, soy fan! ¡Te quiero! ¡Yo te quiero! ¡No te encuentro, chavales! ¡Justo he muerto cuando lo he conseguido! Vale Ahora solo hay que encontrar la puerta Que creo que la puerta sé donde está Porque ya He jugado esto Ya Doscientos mil veces Ya sé El puzzle Creo que es por aquí Creo que ahora es por Allí al fondo ¡Oh! Y aquí va a estar al fondo del todo Creo que sí No Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo encontrado, chavales Vale, supuestamente Por aquí puedo escapar No vi a nadie, ¿no? Vale, estoy tranquilo Abro la puerta Bien, superado Uy, ahora hay unos backrooms Hay un montón de gente en este servidor Vale, 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 vale Nivel 4 Los backrooms Pero esto no parecen backrooms Ah, ahora sí Me he caído a los backrooms Vale, estamos en los backrooms Y que hay que encontrar Porque aquí no me dice nada Nadie, ni nadie, nada Ni que necesito encontrar aquí, tío Estoy, estoy, estoy Estoy de mal rollo Porque no veo a nadie todavía No veo a nadie todavía ¿Dónde está la gente, tío? Hola Me gustaría ver un monstruo Por lo menos para saber Cómo sol ir a asustarme Obuka Estás aquí también, Obuka 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 Estoy perdidísimo No sé qué tengo que hacer He encontrado un chufe Tendré que meter los dedos aquí No, verdad No, eso no hay que hacerlo nunca, chavales Hola, Flupa Es un Flupa un tanto raro Pero, ¿se llamas Flupa? ¿Qué tengo que hacer, Flupa? Ayúdame, por Dios Oh, oh Oh, el primer bicho No, no, no No veo nada Linterna Linterna Déjame, déjame Déjame En serio, tío Ahora está todo súper oscuro No veo nada No sé si es porque me ha tocado ese señor O porque Algo viene Algo viene Algo viene Algo viene Algo viene, tío No sé qué estoy oyendo, colega Oh, gracias Ahora encendió la luz de nuevo No sé si se había ido la luz O qué O si esto va por tiempo No tengo ni idea Pero, o sea, llevo un buen rato De verdad, ¿eh? Un buen rato dando vueltas por aquí Y no encuentro nada, tío No sé qué hay que hacer en esta zona Para pasar a la siguiente O sea, si alguien lo sabe, porfa Que me lo ponga en comentarios Porque me estoy empezando a desesperar un poco, amigos No sé qué hacer Ojo, ojo Eso 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 es nuevo No manches, no manches No manches, vale Aquí delante había algo Menos mal que había luz en ese momento Porque ahora no se está viendo nada Vale, vale, vale Ojo, ¿esto es nuevo? ¿Qué es esto, tío? Tiene buena pinta, tiene buena pinta Tiene buena pinta Dime que sí, dime que sí, dime que sí ¿Qué es esto? Esto es una zona segura, ¿no? O algo así No, no sirve para nada Más que para que no te mate el bicho, ¿verdad? No lo sé, tío ¡Oh, un agujero! ¡Un agujero! Si encontramos un agujero Lo que hay que hacer, chavales Pues evidentemente saltar Yo salto Claro que sí ¿Vale? Nivel 5 completado No me lo creo, hermano No me lo creo ¡Increíble! ¡Me lo he pasado! Brutal, brutal, brutal Vale, y ahora estamos en el nivel 5, ¿no? Bueno, era el nivel 4, el de antes Ponía 5 completado Pero era el 4, realmente Vale, y ahora estamos En una especie como de fábrica Sección B de Goofy Meat Factory La fábrica de carne A nivel 5, ahí Estaba mal puesto antes La fábrica de carne ¿Y aquí qué nos persigue aquí? Qué mal rollo, tío ¿Qué es esto? ¡Ah, un emoji! ¡No te rías de mí, tío! ¡No te rías de mí! Me voy a reír yo ahora de ti ¡Me voy a reír yo ahora de ti! ¡Me río de ti! ¡Ah, brincao! Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía, chavales Esto me pasa Por brinca, güey Bueno, chavales Yo creo que lo voy a dejar aquí Ya me han comido demasiado los bichos Y me da muy mal rollo No quiero pasarme este nivel ahora Creo que son 7 en total Aquí en la parte de arriba están Fijaos que les digo en este botón Hay 7 Me faltan Me faltan solo 3, ¿eh? Realmente está bastante bien Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y recordad Reventar el botoncito de me gustas Para más vídeos de robos en el canal Recuerda que si has llegado un nuevo Suscribirte y activar la campanita Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos Y os estoy despidiendo como si yo fuera este señor Adiós